2-1 Te caíste del paracaídas, ya bendito Los paracaídas fallan No me dispare Check weapons and gear You have time before deployment Oh, oh, oh Yo no he podio ni poner las pistolas Wey Wey Bueno, entonces ya te voy Empezamos, ya tú sabes, muriendo más rápido No se puede perder el tiempo No se puede perder el tiempo Wow Men, es un papaya De caso de emergencia Aquí hay alguien, aquí hay otro Tenemos a alguien cayendo Tenemos a alguien cayendo Me cayó Yo lo escuché, están arriba Deja Deja ¿Dónde? ¿Una más arriba? Oh, no No. Se marcó. Y luego... Está sin flaca. No. Ah, me mataron. Me mataron. Lo marqué, lo marqué. Está por afuera. Que no tengo arma buena. Pura pistolita. Nos he tumbado y a cachaza. Aquí hay uno conmigo. Está por aquí por esta área. Se metió. Se metió. Está tocado. El que me mató está por ahí. Sabas está por ahí mismo. Eso. Tato, tato. Que lo que hay. Mala mía, si no te contesto que estoy bien entregue acá jugando. Gracias a mí, gracias a mí por venir un gatito. Hay que buscar la plaza. Oye, oye, oye. Me jodieron la chiquita. ¿Dónde está el arma de guerra? Yo tengo un arma de guerra. Ajá. Me la pones. No, no, vacila. No, irá, irá. Se tiró. En dirección. ¿Dónde está la lucha? No, no, vacila. No, vacila. Espérate. No, vacila. No, vacila. Aquí, 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 aquí. No, vacila. Ay, no puedo. Yo me desespero. Eso es lo malo mío. Amy. Rayo Shield. Saluda, chicos. ¿Cómo estás? Dígame. Dígame cuando quedas de último. Nada. No entiendo que te quedas de luz, pero... Enemy UAV activo. Friendly loadout drop on the way. Oye, es cómodo. Me está invitando a... ¿Sabes qué pasa? Que estoy jugando directo del play ahora mismo. ¡Oh, no! Atrás. Atrás. Ah, ustedes se movieron. Yo estaba buscando el... El baun y el baun y el baun. Aquí arriba. Está arriba. Cogemos el globo. Le caemos de arriba. Dale, pues. Pues pues ya. Pues entonces, mi corazón. Es que... El juego lo estoy streameando directo del play. Y entonces tengo la tablet al lado. Entonces... Puedo ver los mensajes a mitad, honestamente. ¡Ah, no, no, no! ¡No! ¡Qué trafalas! Estaba en el techo. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. Viene por mí. ¡Ea, qué duradura! ¡Duradura! ¡Qué hermoso! Como si estuviera jugando en niebla. ¡No! Yo lo veo en la imagen. Tiene una princesa. ¡Mira esto! Fué. Fué. Quiero asesinato. Loased, loilen. Tiene borden. F emotions. Viene cayendo. Viene cayendo, viene cayendo. Espérate, viene cayendo. ¡Aquí ya estoy subiendo! pero adiós yo estaba subiendo yo subí a alguien me emocionaste mega brightness no esto está en 80% el brillo yo no sé por qué se ve así honestamente ya lo dijo el caso perdido mira los panas están cayendo donde acá aquí dentro está dentro de este edificio son hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos a la cuidad para que se matan arriba 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 para subiendo uno de los de ustedes pasó por abajo por acá oye no me nariz bueno está más arriba entonces No se Estaba tirado Volvieron subiendo Mano, yo siempre pelea en todos lados Hasta en los juegos Arriba no hay nadie Arriba no hay nadie Este está marcando, este está abajo Este está por aquí, Penny Este está pero abajo Por aquí, por aquí Este está rato El se echó a correr Está aquí Está aquí En algún sitio Viene uno a tres de nosotros Estaba aquí Oh my god Fíjate por donde corres Te veo uno Míralo 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 ¿Dónde está? Yo ando súper perdida ¿Qué es esto? Black Market Él anda como pajarito en grama No se me agarraba Yo ando perdida Pues yo no sé ni qué está pasando aquí Yo no sabía de esa caja ¿Qué trae eso? En la tienda de la marca abajo Si está a los últimos bajos Ahí está Háblame Panther ¿A quién? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Están por aquí Vamos a caer por afuera Por la orillita Mira ahí Buena Allá está el otro ¿Ustedes están tirando para el techo? Me tumbaron Les cayeron Les cayeron Para que sigan tirando ahí Tiros a los locos No, no Nosotros estamos en pro aquí 24 enemigos activos ¡Bienlos todos! Mira para el cementerio Por aquí Por aquí hay alguien Por aquí hay alguien Pasa dirección para allá Eso es uno de los que le están No me dispararon ¡Ay no no no! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! Espérate Dejame ir a parar Voy a buscar mis armas ¿Por qué crees? Esto es Nike Voy a agarrar el bloque Hay un arma Coordination marked Tenemos una bajo allá ¿Por aquí? Aquí, aquí, aquí Pero aquí Está por abajo Aquí Ah, la gente Dejame la arma Y ya Tenemos alguien por aquí corriendo Me tiene bien desorientada Porque lo escucho coger Este inhibidor Lo defensa Como tú no tienes idea Acá hay gente Cuidado No se acerquen mucho Tendió la blanquitud No tiene prisa Así que ir gozando Aquí dentro Está difícil Estamos gozando Estamos gozando No No, no Desparlo Desparlo De atrás De atrás De atrás De aquí atrás De la torre De donde estaba No, no Pensé que nadie Estaba No ¿Vo a matar? ¿¡Vo a matar! Vamos a matar! ¡Vo allá! ¡Vo allá! Están brincando Por el techo ¡Rato! Estas Vamos a seguir con el parkour en este juego dios y el arma con la que cae no, no, no no, no, no espérate agh 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Uh, ya no sale eso? No! Pero me quede! Usaquep usaquep Son de allá arriba, de allá arriba, nos tiraron Ay Dios mía pero aquí muchas Es horrible Aquí estaba el! Ah! ¡Toma que ni tiene enemigos! Yo estoy viendo el túnel. No me pregunten, deja un O-down allá adentro. Se mató. El pana siguió por ahí, por la orilla para atrás. Otro, ya se mató otra. ¡Panther, tienes uno ahí! ¡Panther! ¡Ayúdame! Tocke�, bro. ¡Tockejé! ¡Arriba, tío! ¡Aguanta! ¡Nos aquí, no aquí! ¡Sac isto, lige ¿a más? ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Claro! Espérate, vamos por fuera afuera, vamos por la derecha afuera, a ver si podemos escondernos un poquito, recuperar Aquí no hay sachen Aquí plaquitas, aquí un par de cosas Más arriba, hay que subirnos más ¡Oh, Dios mío! 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 ¡La partida la vamos a ganar, güey! ¡Sí, está moviendo! Yo quisiera que pudieran ver mi cara en estos momentos porque honestamente es como que... ¡Esto no está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Allá, allá, allá! ¡Está bien cerca! ¡Allá, allá! ¿Dónde? ¡Espera, que no te vuelvas, nos está tirando! ¡Ay, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vájense! ¡No, vájense, vájense de la torre! ¡No, no, no podemos tirar de arriba! ¡Vájense! ¡Hay que irnos por abajo! ¡Ah, aquí nos están velando, nos están velando la salida! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vente para acá! ¡Ay, Dios! ¡Está tirando un enemigo! ¡Vájense! 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 ¡No! ¡Qué embuste! ¡Qué embuste! ¡Vájense! ¡Oh, si! Mira, ahora tenemos que... ¡Lo esperamos nosotros! ¿Ese quiere el balón? ¡Ese quiere el balón! ¡Ese quiere el balón! Hay él de ahí! Vájense ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡No pueden hacerlo! ¡Sí que te parelos! Allá está, allá está. Corre, corre! Eso trae una. ¡Mira, mira! Cubre, cubre, pante, pante. ¡Está abajo! ¡No, tengo miedo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están quedando, quedando. Estoy viendo azul. Veo la luz al túnel del túnel. ¡Vate el túnel! Está viendo la luz del túnel. Corre, corre. Sigue, sigue. Están arriba, están arriba. Están arriba, están arriba. Están arriba. ¡Ya! 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 ¡Ay! ah yo ya me había hecho pipí en los pantalones ya ya estamos esperando el tiro ahí tremendo tremendo ¿quien tiene la partida? no tú no, Sabah, Sabah no arelita asesinato, gracias valió la pena gastar 200 de Nodaren y eso ha que comprar ves que a usted ya no lo diga así que se lo creen Mami Dime princesa Ya empezamos y sacamos el primer win ahí de nada Todavía no sé ni cómo, por ahí vamos Ay no, qué locura, íbamos dando coñazos pero llegamos de primer Gracias a Arely, gracias a Arely por haberme curado Ni te veía it is you'll be you'll be enter into field in a bit Ooh away No, explícame, porque yo salí fuera de la zona. No sé qué yo hago por acá abajo. Vamos a coger por ahí a ver qué pasa. Creo que lo maten, creo. Vamos a salvar Conteo. Vamos a salvar Conteo, amigo. Vamos a abrir. Vamos allá, ¿qué pasa? Están problemáticos de Tinten. ¡Ah, no! ¡Papá! ¡Ah, no! Vamos a ver qué pasa aquí ahora ¡Aquí gente! ¡Aquí gente! ¡Es el mate! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No estoy! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Aquí no! ¿Dónde está? A la izquierda de nosotros tenemos gente peleando ¡Chachon! En esta tienda podemos comprar el lodo, tenemos el dinero Por aquí tenemos gente peleando ¿Aquí dónde? ¡Hola, está ahí! ¡Hola, está ahí! ¡Sí! ¡Sí! Están aquí, están aquí Están aquí... ¡Están aquí! ¡Vamos a disparar! ¡Bienes todos! ¡No! ¡No, no! ¡Está siempre acá! a a a compre el lodo, compre el lodo falta dinero, falta dinero pero Dios mío no, yo estoy mal yo estoy mal, yo estoy mal yo parezco mira, aquí está el llorero este bol sí parece una hay narrada, está aquí, está allá ya agarra a sniper me quitamos balita muchachos yo tengo una caja conmigo, yo estoy macio yo todavía yo cargo una caja mira dale la escalera, va a ir para la izquierda y la caja de balas ok le di le di, le di, le di y si vamos y este es muy bueno ya lo mataron no, no, eso no está buen tiempo y acá, por acá está el negro yo estoy cogiendo más que cantazos, más nada ¿cuántos hay aquí? llégate a uno queda uno queda uno, ahí dentro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡No sé si no te pones! ¡Ay! ¡No sé si no te pones! ¡No! ¡Cierra los ojos para que no se vean! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Bueno... ¿Hay todo el mundo? Yo creo que sí ¿Por qué? ¿No? Por la verdad No me gusta darle una pistola o por lo menos defenderme ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba, está arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Están ahí en la esquinita volando a la güira del loba. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Aquí hay uno abajo. Aquí, quíralo aquí. No, no, yo me voy a quitar de esto. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, te digo. ¡Ah, bueno! Hay mucha gente arriba. Porque tienen que haber un sitio más arriba. Sí, 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 pero... Pues hay que dar la vuelta. Pero vamos a tener que salir porque viene zona. ¡La tienda, la tienda, la tienda! ¡Ya no salen nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡No está muerto! ¿Vas a salir o no? No sé. Bueno, si me sacan, yo salgo, pero... No puedo hacer más nada. No, bueno, pero ya... Con tiempo, pues. ¡Ay, aquí tengo gente! ¿Cuánto dinero yo tengo? ¿Hay aquí gente? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué! Estaba tirado, estaba tirado, el de acá estaba tirado Aquí hay uno Aquí hay una mejor coche Mierda Están corriendo por el coche El que te dije que estaba muerto no se confirmó Le voy a... Le voy a un pavelián Ahí, muchachos, están ahí, están ahí ¿Por qué lado le vamos a la derecha izquierda? Veo aquí como salió a la mitad ¿Por qué por la izquierda? Por la derecha, mejor ¡Claro! ¡No se me fue de izquierda! ¡No se me fue de izquierda! ¡No se me fue de izquierda! Mira, te dije, ¡ah! quedan dos equipos ahhh eso es contra e a raye no no pero es el olsai ah no no ¿Dónde está el barco? ¿No? ¿Está bien? No, está bien, entonces... Dígido, no me has hecho. Wow, el odor que sale de la cocina me parece un hambre Tienes razón, hasta aquí llega Naguararelli, eres lo máximo No muchacho Mami, mira, 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 mira Mami, mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira El enemigo se cae en el A.O. Esto no es el final. Dos seguidos. Dos seguidos, ya no esperen más nada. Llegamos al top. Vamos para tres, vamos para tres. Vamos para tres, vamos para tres. Aquí dice que vamos para tres. Dice que vamos para tres win ahora. Wow. Estamos en el techo. Estamos en el techo. Estamos en el techo. Adelina. Vamos a citar. Bueno, ya tenemos un anel. No, estás en elizante. Ojo es. Alguien es miro, olvídate que ella nos baquea, olvídate. No, pero tenemos gente cayendo con nosotras. Sí, me están disparando ya. Van a pelear la lupa. Ay, me confí la espada. Me confí la espada que está yendo. Ok. Qué mal me va. No, son dos, son dos contra uno y dos contra uno. No, 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 no. Que dos contra uno, si cualquiera. Así me vencen. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. ¿De dónde? Sí. Okay. ¡No! Ok. Alguien que me toque, que me toque. Alguien que me toque. Alguien que me de el toque. Me muero. ¡Me muero! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No se muere! Ay no, aquí viene una crisis horrible. ¡Oh! ¡De al frente, de al frente! ¡De al frente! De acá al frente. Por ahí. ¡Mira, la escalera! ¡Esta ya! ¡Esta ya! ¡Ay no, pero hay una baja! ¡Vengo! Hay una bomba aquí. Hay una bomba aquí. Hay una bomba aquí. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Aguanta! ¡Ah! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Aaah! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Se muere! ¡Vino, por fin! ¡No se muere! ¡No! Ay! ¡No se muere! ¡Ya, nesta muere! Ah, esa заfer. Esta gente nunca sigue cayendo aquí Ay, ayuda Vamos Vamos, vamos Oh, oh, oh Ok, ¿verdad? ¿Vale? ¿Tiene que entrar? ¿Vale? ¿Tiene que entrar? ¡Aloy, f***ing dumbass! ¡Va! ¡Vale, a la la la! ¡Me llevan chile! ¡Me llevan chile! Y ya tenía todo por ti al lado ¡Aquí va! ¡No se ama! ¡Es que esta pistola se carga tanto en cargar! ¡Este me mató a mí! ¡Este me mató! ¡Pero yo ya lo maté! ¡Buena, buena! ¡Ahí está! Compraron los daos ellos Pégale, pégale, pégale en la cara ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Cayó para allá, para el techo! ¡Vale! ¡Vamos para el loado! ¡Hola! ¡No! ¡La cu euh zuci! ¡No! ¡No! hay gente ahí arriba ay ahora no puedo caer en el lola quedate quieto quedate quieto que viene gente por ahí no 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 puedo dechar a rely por ahí Aquí no. Ahí hay uno, mira. ¿Quién es el sol? De espalda. Uno no roto. Uno no toje de espalda. Ahí pegué a todos los arrepentidos. Pero no lo ve, eh. Es super happy. Conseguí un endector y viene a coger la pistola. Pero punta. Aquí fui. Ahí lo marco. Aquí tienes uno. Aquí tienes otro. Entreténlo, vaya. Yo lo entretengo, yo lo entretengo. Me la compraron caja aquí. ¿Qué es lo que tú tienes? Ay, ya no puedo entretenerlo. Abre la cajita, ¿no? ¡Dencha! 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 ¿Salieron ustedes? Sí, porque escucho pasos detrás de mí. Sabas por aquí y alguien. Además de... ¡Dencha! 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 Me fui, me fui, me fui, me fui. ¡Dencha la pistola porque honestamente no puedo conseguirla así! ¡¡Está bien! ¡Dencha! 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 ¿Dónde está? Estupido juego, dame una pistola Reinforcimientos están en el camino Todo mundo rata Salieron, ya no tienen que abrir más cajas Mierda, no Aún están cayendo Con calma, con calma Con calma, con calma Están aquí Los dos están dentro de la zona Podemos cogerlos poco a poco Estoy chiva ¡Oh! ¡Oh, no puedo ser! ¡No, no puedo ser! ¡No, no puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡No puedo ser! ¡Para, para! ¡No puedo ser! ¡Ala! ¡Ya, no puedo ser! ¡No puedo ser! la deca de la JAN bendito release esta ya sola venga venga para acá voy a rely voy hay que yo voy a ocupar los años para la media ah ahí voy a rely no hay arriba mira hay uno por aquí aquí hay uno, aquí hay uno, se mató en el camino se mató en el camino en el camino en el camino se mató y a la deca en el camino hay gente aquí hay gente ahí 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 Dale, deja verlo Agarra, carga el arma Necesitas un bala No, estamos juntos por aquí ¿Por dónde? Así, libertad Ay, no, está ahí arriba tú solo No, está ahí chamele No puede ser ¿De dónde? Arriba Aquí, 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 aquí Y son dos No, 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 no 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 21 20 15 16 20 21 21 Ya no puedo Vamos allá, vamos allá, vamos allá Me encanta porque tú acabadito de bajar del freaking avión te dicen live, vive, ajá, aquí ¿Qué se supone que haga esto? Mira, me mató ahí Ahí hay uno, donde mataron a mí hay uno campeando, esperando en la esquina y ahí va el equipo Phoenix, cogió por ahí mismo Está por afuera por el balcón No puede ser Lo que yo voy al rescate ¿Dónde está? Está un piso arriba ¿Dónde está? No puede ser Lo que supone de la espuma Ya está bien, archa Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Yo tampoco. Qué linda, se toma. Ay, aquí le coge la pistola. Viene. Viene otro, viene otro, viene otro. Ay, está un tiro. Si le disparas en oscuro. Está arriba, está arriba. Ah, está abajo. Una huevona, me tragué la mina completita. ¡Va a la mina! Un provecho. ¡A la boom! ¿Dónde se fue? La tenía que explotar si no te dejó morir. No es que está por este lado, por aquí. Por ahí donde está Dely. Huele a rata por aquí, por aquí huele a rata. No la encuentro. Él sí que esconde, ¿verdad? ¡Oh, qué pita! ¡Oh, qué pita! ¿Lo cogiste o salió? Lo mataste a Dely, atrás a Dely, a Dely. One of your allies is back in the game. Esta casa tiene demasiados pisos. ¿Dónde está el otro? ¡Oh, qué pita! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Supi detrás de mí! ¡Está bien! ¡Muérete! ¡Híjole, lo que está desbloqueado está abajo de la esquina! ¡Hallo! ¡Hallo! ¡Siente! Hay uno arriba de nosotros, exactamente arriba de la rata Huele a rata, huele a raza por aquí Arriba de nosotros ¡Hallo! Sí, sí, esto está arriba Ay, le estoy cogiendo un odio a esta mansión Está muy enredada, ¿verdad? Es que... ¿Cuántos pesos tiene estos? ¿Cinco? ¿No sabe? Es como que demasiado Mira, 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 afuera, están afuera ¡Hallo, la izquierda está activa! ¡Ah, ahí está! 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 ¡Yúto! ¡Para vez! ¿Cogieron el otro? ¡Marcaba uno, otro! ¡Suscríbete al canal! ¿Ascende que tiene una de abajo? Queda uno en esta mansión todavía ¿Podemos cazar por los dos? Si solo es tres Hay gente en esta mansión Hasta arriba de aquí ¡Hala! Hay uno down, hay uno down, hay uno down Queda uno ahí Son tres, ¿qué pasa eso? No veo ¡Hasta la vuelta! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh, rey! ¡Ok! ¡No! 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 remátalo a cada uno los dos está solo hay alguien aqui corre mejor corre corre no vete vete jjjjj vete voy 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 tengo armas tendras armas ahora vamos a esperar nuestro tuja de vida Ahí está el otro, está otro ahí adentro Está aquí abajo, está aquí abajo Está para atrás Me caí La raza está tragando el gato No, fui yo, fui yo ¡Ay! Hay otro, hay otro ahí adentro, está Está por aquí en casa Está pegado Hay dos más abajo Dos más abajo ¿Está cayendo alguien? ¿Está cayendo alguien? Puede que voy aquí, para allá Ah, que me encuentro No, no, no Ahí está Ahí está ¡Lontel! 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 ¡Muevete! ¿Pues cómo me voy a mover? ¡Te hemos entretenido aquí! Este... Va a soltar los chavistas por UAB De los dos que cajeron aquí De los dos que cajeron ahí, no hubo ¿Qué ustedes creen? He marcado uno ahí ¡Muerto! 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 ¿Qué es aquí? ¡Ponte el! ¡Ponte el de acá! ¡Arriba! Aquí donde estoy... ¡Dame dos tres pesos para comprar un UAB! ¡Mierda por ahí! Donde? ¡Mierda por ahí! ¡Rarem! DE LLENBO! Nosí no me pierde, nosí no me pierde ¡Donde? ¡Mércala! ¡Dande! ¡Ándra! ¡Mierda por ahí! ¡Hayas! ¡Mierda por allá! Aquí Aquí Están en el segundo piso en la ventana Abatido Muerto Por aquí El siguiente solo puede subir por ahí Ah, yeah Ok No tengo nadita de placa ¡Aquí alguien! ¡Aquí alguien! ¡Aquí mi muro! Cada uno aquí arriba en el techo Mucho corren ¿Cuántos quedan? Quedan tres, quedan... Quedan tres nada más ¡Aquí alguien! ¡No! 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 ¡Vamos a esconderme! ¡Aquí está por arriba! ¡Ahí está ahí! Veo una luz... ¿Qué? 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 ¡También, también! ¡No puede ser! ¡Eeeey! ¡Oh, my God! Yo le voy a soltar control yo... El peli no va a acertar... Olvídate, si ya... Olvídate, que ya ya lo tiene este... ¡Mamuu! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lé un libro! ¡Lé! ¡Lé un libro! 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 ¡Lé un libro!